¿Cómo llega el agua a Ecatepec? El municipio de Ecatepec, en el Estado de México, vive actualmente una de las crisis por agua más preocupantes del país. Y es que, desde hace años, en algunas zonas de la localidad, el agua potable dejó de salir por las tuberías. Los principales afectados han sido los vecinos de la llamada Quinta Zona de Ecatepec. Algunos aluden a que el desabasto se debe al aumento indiscriminado de pipas en el municipio, así como en las fugas. Por otra parte, autoridades municipales señalan una reducción en la cantidad de líquido que recibe el municipio y acusan a la Comisión de Aguas en el Estado de México como la responsable. Pero, ¿cómo se le hace para llevar agua potable a más de un millón y medio de habitantes? Ecatepec es parte de los municipios que integran el sistema Kutzamala, el cual tiene sus grandes reservas en las presas del Bosque en Michoacán y en las de Valle de Bravo y Villa Victoria en el Estado de México. El nivel de estas presas ha disminuido en los últimos años por falta de lluvias. Esto ha repercutido en el caudal que abastece a los municipios en el Valle de México, que también han sido afectados. En 2017, Ecatepec tuvo uno de sus picos más altos en el abasto de agua, pues recibían 1.500 litros por segundo. A la fecha, solo reciben alrededor de 700 litros por segundo, menos de la mitad que hace seis años. Para cubrir el agua faltante, el gobierno local ha invertido en la construcción de pozos profundos para la extracción de agua. Sin embargo, estos no han sido suficientes. Algunas de estas obras se encuentran detenidas o suspendidas. Vecinos también denuncian que el agua de esos pozos no es de calidad y está contaminada, lo que les ha provocado enfermedades en la piel y en el estómago. Mientras la infraestructura hídrica avanza en su construcción o mantenimiento, la crisis del agua en Ecatepec se agrava.